Mariana, la niña buena. Dime. ¿Quién interpretó el tema principal de la telenovela, La que no podía amar? A. Rayleigh. B. Franco De Vita. C. Alejandro Fernández. Rayleigh. ¿La A? Sí, la A. ¿Estás segura? Ay, Dios mío, no me acuerdo. Oye, me encanta que le sea. Todavía no lo aprendemos. ¿Estás segura que es Rayleigh? Sí. Es respuesta correcta, efectivamente, la gata va Rayleigh. ¿Entonces no me van a dar toque? No. Todavía. Todavía. Espera. Oye, yo tengo... Oye, pero ahorita no estamos conversando que te gustan las sombras de Grey, o sea, que lo de la silla podrías pensar que estás haciendo tu personaje cachondo. Bueno, sí, mi amor, pero en mis cuatro paredes, sí, así, tranquilita y controlándolo yo. No, y aparte, unos besitos en el oído primero, ¿no? Exacto, mi amor, sí. Podría ser Anestil, piensa que eres Anestil, ahorita. Ay, sí, mira. ¿Cuál es la...? Son las manos, dice él. ¿Cuál es la capital de Serbia? Ay, 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 ay. ¿Cuál? A ver, dime. ¿Ah, ya? No me vas a dar las opciones. Ah, bueno. A, Praga. B. Ay, no hay más... Sarajevo, ¿eh? ¿No hay más de fringos? Sarajevo, ¿eh? ¿No hay más de fringos? Sarajevo, ¿eh? ¿No hay más de fringos? Sarajevo, ¿eh? C. Belgrado. Ay, qué fácil. Ay, qué fácil. Ay, por Dios. No quiero ser Wikipedia. Ay, por Dios, sí soy Wikipedia con patas. La C, digo la 2 La 2, la 2 Es que no me digo, güey 2, Sarajevo ¿Qué? ¿En serio? ¿Sarajevo? ¿O Sarajevo? ¿Sarajevo? ¿Verdad? Sí, Sarajevo Sarajevo, perdón, perdón Lalo Salazar ahí se robó una chapa de Tahir ¿Sarajevo? Sí, se llevó las llaves del hotel de Sarajevo ¿No es Belgrado? No me estás poniendo cuatros, hija ¿Yo te pongo cuatros, maestro? Yo te pongo cuatros A ver Es la B ¿Estás seguro? No, claro que no, estoy atinando Bueno, pues no es Sarajevo Ya corregí, ¿eh? Porque luego dice, no, la que no estudió Y luego ya sabes, ¿no? La respuesta es Belgrado, negro La C Ahora, como a ti dices que te encantan los toques No, espérate, espérate Espérame, déjame le pongo Que te encantan los toques No, espérate No, no, oye Estamos comenzando del uno No, Gali Casi, Gali ¡Casi, Gali! ¡Casi, Gali! No, Gali, te juro No me vuelvo a sentar aquí, ¿eh? ¡Casi, Gali! ¡Al dos! ¡Al dos! Pero es que... Al dos, al dos, está leve Está leve, está leve, está leve Está leve, está leve Pégate ¡Cárrales! ¿Quieres decirle algo a tu mujer, Fernanda? No, si ya metí el catra a la casa Ya, perdón, ya, hombre ¡Ay, güey! ¡No, papá, güey! ¡No, papá! ¡Sí, güey! ¡No! Ven y ponte, güey Ven y ponte Ya no van a venir los artistas, mano ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Sabes qué, güey? ¡Súbete, Casián! ¡Órale, no seas... Ya, ya, ya pasó, ya pasó ¡Súbete, güey! ¡Ay, ay, ay! Ya pasó ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál fue el primer metal trabajado por el hombre? ¡A! ¡El cobre! ¡B! ¡B! ¡El bronce! ¡C! ¡El hierro! ¡La! ¡No se la son! ¿El cobre? ¡Sí! ¡Eres una niña muy lista! ¡Ella es un... Sí, ese... Sí, el cobre. ¡No, no, no! ¡O sea, que pelación conmigo, eh! A ver, ¿por qué me ves feo a mí? ¿Por qué me ves feo? ¡Era el cobre! ¿Qué es que hace? No, te quiero, a ti no, a ti no te puede ser nada. ¿Y usted está sacando el cobre? A ver, no se enojen, no se enojen. A ver, negro, negro, esto sí te la vas a saber, negro. Pon atención. Se la soplaron por ahí. ¿Qué hace? ¿Qué pasó? Negro. A ver. Emanuel. Sí, es un... En 1979, se presenta en la OTI con la canción Al final, me dejas solo. Oye, está. ¿En qué lugar quedó? A, segundo. B, tercero. C, al final. No, te voy a decir una cosa porque yo sí soy un buen historiador en eso. Ahí te va. ¿Tú te ríes? Este... La verdad quedó... Solo cansado. No, ya, mejor electrocútame, no te voy a contar. No, quedó en el segundo. Ahí sí sé que fue el rey sin corona. Tercero. Emanuel. ¡Jú! Ya, me importa. Yo estoy haciendo el chaleco de toques en mi casa. Venga, papá. Dale, dáselo, dáselo. Él quiere intensidad. Quiere, quiere. No, quedó en el segundo. Quedó en el tercero. ¿Qué te dije? Y no me hiciste caso. Eso te pasa. ¿Eso te pasa? ¿Sabes qué? ¡Ah! ¡Cantidad, la cantidad! Más, más. ¿Le subo? No, ¿cómo que le vas a subir? No, pues ya, dámelo, pues ya. A ver, te da esto. A ver, muy macho. A ver, muy macho. A ver, muy macho. ¡Ya! 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 Me cae que... Prefiero hablar del dólar, carnal. Me cae del... Yo no me vuelvo a subir, Reinaldo. Ya que en el programa... ¡Ya! ¡Ya! Lléguenme. No, esto sí es castigo, ¿no? Los memes, güey. Mira, ven, ven que haciéndolo. ¡Súbete! No, hombre. Mariana, ¿qué vamos a perder? Yo les juro, yo les juro que aquí está. Tranquilo, ¿todo bien? Tú cállate, ni madre. Ven a subirte. Te vengo a apoyar. ¿Por qué no me pones con el burro? Ven, papá. Me siento. Hay tus piernas ahí. Ya pasó, ya pasó. Me siento. Ya lo sé, ya lo sé. Te juro que te vas a subir. No me voy a subir. Si no te... Ya todas las platicamos tú y yo. Mariana, ¿cuál es el elemento principal del que están hechos todos los seres vivos? A. Carbono. B. Fósforo. C. Nitrógeno. ¡Nitrógeno! ¡Uy, qué fácil! La... ¿Por qué le estás poniendo los tres dedos ahí, carnal? Bueno, la dos, pero... ¡Muy bien, Mariana! ¡Es el carbono! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ve mal que no te den un toque. Bueno, dame un toque, ya. Esta sí la vas a saber. Dame un toque para que no se queden con las ganas. Esta sí la vas a saber. El yodo es un mineral que en el cuerpo ayuda... El yodo sale en Star Wars. Ya, dale el toque. El yodo es un mineral que en el cuerpo ayuda a evitar A, el retraso mental. B, la caída del pelo. O C, callos en los pies. La A, güey. Lo primero, no me sentí bien, por alguna razón. Es que te falta yodo. No, es que está muy fuerte, mi hermana. Este, es la... La A, A, A. ¿Qué dice? El yodo es un mineral... Que ayuda en el cuerpo a evitar... Es la A, caray, es la A. Yo los voy a dejar que me den un toque porque no se queden con las ganas. El retraso mental. La A, porque tengo ese problema. Dame yodo. 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 Dame esa madre. Yodo. Correcto, negro. ¡Ven! 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 No, Mariana. Pero ahora que no se queden con las ganas, a ver, a ver... ¿Quieres un toque? Para que no digan que... De que... Maranita, pero te tienes que quedar agarrada, no es tanto, nada más que es de golpe. No, seis, no sean así. No, no, no. No sean así. No, no, no. ¡Tenemos, dos! A ver, va... No, te tienes que quedar agarrada. Agárrate, agárrate. Agárrate. Pero te tienes que quedar agarrada, ¿no? Hijo de su madre. ¿Me gustó? Sí. No, no, ya está.